Se desplomó una avioneta de renta en Navolato, Sinaloa. La aeronave participaba en una fiesta de revelación de sexo de un bebé. El piloto realizaba una maniobra cuando perdió el control tras lanzar polvos de color rosa y cayó. Y estas son precisamente imágenes del momento en el que la avioneta chocó en un sitio conocido como Campestre. El piloto fue rescatado con vida, lo trasladaron a un hospital donde lamentablemente murió cuando estaba recibiendo atención médica.